¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, aquí tengo el monstruo bus, ese último coche que Crash of Cars metió en el juego para fusionar Lo he fusionado yo ya, os recuerdo que hacían falta 9 buses escolares, 3 boogies, 3 camiones monstruos si no recuerdo mal Y también los 7 salvavidas, que si visteis el pasado vídeo chavales, bueno nos salió un salvavidas Y como hacían falta muchos más, los gemeamos hasta tener los 7 que hacían falta Aquí está este monstruo bus, vamos a jugar ahora un poquito con él, así que quedaros chicos Vamos a ver qué tal va este coche, vamos a intentar hacer una buena partida aquí en el mapa volcán Bueno, la primera en la frente, menuda leche, menuda leche Dejar abajo chicos un gran like, yo me voy a concentrar, voy a intentar hacer una muy buena partida para enseñaros después Y nada chicos, me despido por aquí, dejo que la veáis Nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars chavales Chau 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 ch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!